4 de octubre de 1995 sería la fecha donde se escribiría de la manera más épica la historia de un mundial de ciclismo. El primer y único mundial realizado en la tierra cafetera. A Colombia llegaba una máquina de otro planeta, un ciclista con su nombre escrito entre los grandes, Miguel Indurain. En el equipo español también estaba Abraham Olano, un nombre a tener en cuenta y una dupla que haría historia en las calles de Duitama. 265 kilómetros de recorrido para ahogar las piernas de la mayoría de los ciclistas. Pues de 98 que arrancaron, solo 20 lograron acabar. Un circuito de 17 kilómetros con una subida de 4 kilómetros casi al 7%. El cogollo de forma continua iba dejando sin aire a la mayoría de ciclistas. La fiesta era de proporciones grandiosas. El colombiano sabe hacer el festejo y lleva las bielas tatuadas en su corazón. El colombiano si se dopa, se inyecta ciclismo. El ciclista español más importante de todos los tiempos llegaba a Colombia en el ocaso de su carrera. Su vitrina lucía con 5 tours de Francia y quería adornarla con un campeonato del mundo. Al año siguiente dejaría de pedalear profesionalmente. La carrera con la propuesta de los españoles se despedazó. Era un ritmo infernal. Y no solo escalando el puerto, sino también en el descenso. Se alcanzaba a llegar a los 100 kilómetros por hora. Sumado a la lluvia que quiso protagonizar el día, dándole a varios ciclistas un mordisco de polvo. Un pirata era el máximo rival para la avanzada española, Marco Pantani. Un escalador prodigioso que le venía muy bien subir 17 veces al cogollo. Pantani propone más de una vez, pero Indurain controla muy bien la fuga. No hay complicación alguna. Olano con ellos, adelante con el grupo seleccionado ya, donde solo hay italianos, suizos, colombianos y españoles. Estos últimos son los que controlan los ataques, no quieren sorpresas. José María Jiménez es el cazador de fugas. Algún momento complicado tuvo el Navarro. Una pinchada pudo arruinarle el día, pero hizo un cambio de bicicleta sin complicación alguna. Apoyado por Eusebio Unzue, director del Banesto, en aquella época, hoy Movistar. La hazaña está por venir, es el penúltimo descenso y ataca a Indurain, a toda máquina. El español prueba fuerzas y rivales, pero no cuajo el ataque. Konichev le da caza y se junta el pelotón nuevamente. Los españoles muestran sus cartas. Pocos metros después es Abraham Olano el que ataca y nadie le persigue, nadie le sigue la rueda. Parece que el que genera interés es Miguel Indurain, quien solo se dedica a ver las caras, a leerlas, a proteger a su compañero, a dejar lo que vuele. No quiere que nadie estropee la fiesta, quiere el mundial para su bandera. Pantania rueda, varios intentan salir, pero Indurain protege a su compatriota. Es imposible acabar con un líder como este, haciendo las veces de Gregario. Apenas comienza la emoción, Indurain vigilante, los demás ciclistas no encuentran la forma de desarmar al equipo español. Adelante, Abraham Olano abre un hueco de segundos, ya casi un minuto, y queda una vuelta. Se presentan algunos ataques, pero no con la potencia para vencer a Miguel Indurain. Llega la última trepada, y de los 9 perseguidores de Olano, solo quedan 3. Pantani es quien pone el paso persecutor, Indurain aún le sigue la rueda, parece que la victoria ya está cocinada. Olano ya hace el último descenso, pero algo no anda bien para el español cabeza de carrera. Ha pinchado su llanta trasera, no hay tiempo de nada, solo de pedalear como sea. Antes de continuar, dame un segundo o date un segundo para suscribirte al canal, abajo al botón. La emoción es imposible de describir, la hazaña tendrá un condimento especial, los de atrás aumentan el paso, quieren darle caza. Olano hace un esfuerzo doble, pedalea más no poder, el sueño está a pocos metros, y sin más, el español se convierte en el campeón del mundo, con un ataque brutal, con un gregario de lujo, y con su llanta trasera pinchada, es algo inverosímil, y sucedió en las calles de Colombia, el mejor mundial con el mejor público. Por esta tierra se vivió la mejor fiesta, el sprint se viviría por la plata, pero el gigantón Indurain indudablemente es el más potente, y se lleva al segundo lugar, Pantani hace bronce. Abraham Olano, describe su nombre como primer español en ganar un mundial de ruta, y de qué manera lo ha ganado. Qué buena historia, qué gran momento, espero hayas disfrutado al 100%, espero un me gusta para esta gran historia, una historia vivida en un hermoso país, comenta si te ha gustado o no lo vivido, comparte con todos los amigos ciclistas, nos vemos pronto porque el ciclismo tiene muchas historias épicas que contar, muchas historias de este calibre, chao chao. ¡Suscríbete al canal!